Nelson DJ, el bacán, orgullosamente salvadorito Ay mamá, llevo la chanchona, mi 10-2-3, comador Quiero tenerte cerca, quiero vivir contigo Quiero entregarte todo, quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser tu abrigo, en las noches de frío Quiero ser aire fresco para comportar en tus noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor La 503 Y con esta, lo vamos hasta Nueva York Y llegó, la poderosa, y el dulce, con amor Llegó, como un rayo del sol, bajo el cielo sutil de avanzar de primavera Llegó, entregué mi hijera Con la fe de ilusión, la que se da por vez primera Se fue, me rompió el corazón Se llenó con su amor, mis esperanzas y mis sueños Dolor, solo queda dolor Al saber que se fue, y otro amor hoy es su dueño Todo por fin, mi hijera, es la pena Todo por fin, mi hijera, es la pena Que se ha mirado aquí en mi alma Alma que llora triste y lastimera Al recordar que se fue, mi amor de primavera Alma que llora triste y lastimera Al recordar que se fue, mi amor de primavera Amor de primavera, amor de primavera Mi alma llora triste, no dejes que se fuera Ay bebé, todo por favor Que ni el usted Y con más coche Y llegó La chalchona 503 Con amor Cuántas veces te he visto sufrir Sobre mi mente te he visto llorar Por alguien que nunca te amó Que nunca le correspondió Me miras como un amigo, mamá Mientras que yo me muero por tu amor Sobre un pan lleno de consuelo estoy Que en silencio se muere el amor Tú lloras por él Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos Tan distinto se ve el amor Tú sueñas con él Que tras mis sueños eres tú Si supieras que muero por ti Si supieras que muero de ganas Cuando empezamos Tenía el amor Que te amó Que te amó Y está sonando La chalchona 500 Nelson Villarino Empacado Orgullosamente salvadoreño Música ¿Qué es lo que te amó 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 Eliste entre los árboles tu pelo Que miraba con el viento Música De pronto el sentimiento Se apoderan De mi mente Y eres tú Música El sol se ha levantado Por delante Y el mar te está mirando Desde el sol Te miro Y yo de repente El horizonte Es tan distante Como tú Corazón, te desecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, luna llena canción de amor 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 Y me deja muy tranquilo en la cabaña, solitario Nelson DJ 503 Por eso quiero que vaya e intento buscarla para preguntarle Pero si ya no regreso yo me vuelvo solo para mi cabaña Por eso quiero que vaya e intento buscarla para preguntarle Pero si ya no regreso yo me vuelvo solo para mi cabaña Se ha marchado de mi lado y yo sabe los motivos Y me deja muy tranquilo en la cabaña, solitario Se ha marchado de mi lado y yo sabe los motivos Y me deja muy tranquilo en la cabaña, solitario Chichurro, la modigosa, chanchura, 203 Tengo tres pantallas, me dicen por ahí Tengo tres pantallas, con ellas soy feliz Me las compré en el Walmart un día de vacil Por las madrugadas yo no puedo dormir Probando mis pantallas para dar lo mejor A los que se conectan a mi programa Soy el más famoso de todo el D&D Autor y comediante y también locutor Mecánico del pueblo, también soy realtor A todos mis amigos yo les quiero decir Que se pongan pendiente a la hora de transmitir Porque en las tres pantallas usted puede mirar Toditos mis videos a la hora de actuar Y está pa' que la baile En Nueva York A llover, clave tierra Y está sonando el violín Y está sonando el sol Y está sonando el sol A Mique Moya le gustan las pantallas A Don Víctor Cruz le gustan las pantallas Y a Mel Susana le gustan las pantallas Y a Rafa Rafa le gustan las pantallas Y a Mene Video también le gustan las pantallas Y a Música A Música A Música En Puerto Rico, Sabor. Señores, voy a contarles la historia de un mantenido. Se llama Donnie Guevara, en las redes conocido. Se la pasa en su taxi de arriba para abajo. Buscando para las caguamas, el viejito mantenido. Se la pasa en el Facebook, viviendo todos los días. Súprame al bañadero y al famoso rajaleño. Amigo de los amigos, barandero y tomador. Me gustan las cariñosas allá en El Salvador. La podiosa, Rita Industria. Una canción, para Donnie Guevara. Este viejo mantenido, también es muy fácil. Me gusta doblar el coro, y vive de donación. Donnie Guevara, Donnie Guevara, Donnie Guevara. Le llama a este señor, el mantenido, el mantenido, el mantenido. Le dicen a este señor, es un señor muy alegre. Borracho de profesión, le gusta estar en el Facebook, para llamar la atención. Cuidado con el viejito, famoso y controversial. Te puede meter el mío, porque puedes descuidar. Con su cuerpo el bañadero, es el mero capitán. Le gusta andar en la selva, como que fuera Tarzán. En el centro de San Miguel, en el centro de San Miguel. Conoci una linda morena, tan solo con su mirada, que solo con su mirada. Le entregó todo su amor, decía que no me quería, decía que no me quería. Pero es toda la verdad, que sorpresa que me di, que sorpresa que me di. Cuando supe la verdad. Solita viene con la selva, cuando yo supe su parcela. Solita viene con la selva, y sé que ya no me quiere más. Solita viene con la selva, cuando yo supe su parcela. Solita viene con la selva, y sé que ya no me quiere más. En el centro de San Miguel, en el centro de San Miguel. Conoci una linda morena, tan solo con su mirada, que solo con su mirada. Le entregó todo su amor, decía que no me quería, decía que no me quería. Solita viene con la selva, cuando yo supe su parcela. Solita viene con la selva, y sé que ya no me quiere más. Solita viene con la selva, cuando yo supe su parcela. Solita viene con la selva, cuando yo supe su parcela. Para que la no se, en el centro de San Miguel. Nelson DJ, el bacán. Orgullosamente salvadoreño.